¡A la bestia! ¡Un Nahual! En México, conocidos como Nahuales y en Japón como Sayayin, espadrino. Oye, ¿pero por qué se metió ahí, atrás de su falda, su mascota? Guiño, guiño. ¡Hala, padrino! ¡Juguitos! ¿Qué pasa, pues? Nada, ya saben que les traigo los mejores Nahuales de la galaxia. Espero que los disfruten y que se rían bastante. Por cierto, si no estás suscrito o suscrito, pues ahora es cuando para hacerlo. Pica la campanita para que YouTube te vea la notificación cada que saque un nuevo video. Yo, ¿por qué nadie me habla? Las cosas que publico. Ja, ja, el work y el churro. El churro. No sé si hubiera tenido el mismo éxito si les hubieran puesto estas caras. ¡Si fuera corrupto! ¿Podría ser esto? ¡Ah, perrillo, güey! No, pues, buenísimos para hacer acrobacias, pero ¿qué tal para hacer cumplir la ley? ¡Nanay! Cuando te suben el sueldo y se escucha el grito de... ¡Se la anda dando el jefe! ¡Ay, no mames! ¡Wey, qué feo que sean así! A veces la familia apaga tu brillo. No, güey. Pobrecito. ¿Tardas mucho en venirte? ¡Sí, no mames! Pues si vivo hasta el ajusco. Güey, luego en el ajusco hace chingos de frío, güey. ¡Ah, no viste si antes de vacaciones llegué con mochila! ¡Sí me pasó una vez, güey! Güey, literalmente dejé olvidada mi mochila todas las vacaciones de verano en la tienda. A mí la única comida que no me gusta es la poquita. La neta, padrino. A mí, círranme un chingo o no me inviten. Si para sacar tu dolor tienes que escuchar música de banda, te mereces todo lo que te hicieron. No, pero ¿por qué, güey? ¡No jueguen con cola loca, Dr. Spock! No, para despegarte los dedos, güey, es un martirio, no mames. La señora del comedor y mi compa en el jale. ¿Qué onda, Paco? ¿Qué vas a querer hoy? Lo que quiero no me lo puede dar. ¡Ay, cómo sabes! ¡Le pegan! Pues me aguanto, ¿no? Y así nacen las historias de amor de Likker, mamá repadrino. Lo mero pinche es delicioso. Dios nos libre de un dolor de esos. Pomadas pa'l dolor. Muy fuerte. Que duele mucho. Muchísimo. Ah, no, dice muchísimo, güey. No mames, no. Pues ya debe estar muy duro, ¿no? Estos dolores ni los del parto, güey. Con ese culiacán yo sí me la jalisco pensando en Tijuana cuando la traigo bien Durango. Este es un poemazo, ¿eh? El güey que dice, pero que vengan puras morras chidas. ¿Para qué, carnalito? Si tú no agarras nada, güey. Pero ni por error, güey. No, güey. Siempre hay un roto pa' un descosido. Cae una gota de lluvia. El güey de Uber. Son 1.500. Sí, ¿por qué, güey? Locos. El Uber sale en 760 ida y vuelta. ¿Lo pido? No, pues ya, mija. Ya, me mimi. Miendo videos en Aguales, güey. No, ya. Ahí nos vemos después. Cuando te autorizan las vacaciones pero te dicen que estés al pendiente de cualquier cosa. Entonces no son vacaciones, güey. La neta. Vayan y chiflen a la loma. Llegan visitas a la casa. Mi jefa, ofréceles algo. Yo a la voz. Chicken. Ah, sí me antojaron unos, unos, este, unos nuggetcitos del McDonald's, güey. Con una malteadita de fresa. Cuando me falle Google Maps no diré nada. Pero habrá señales. Ese es como de sentido común, güey. Esa madre. Ya sale en grúa, ¿no? Pasé a Luxo por un café y la cajera me dice. Es americano. Ajá. No, guapa. Soy yucateco. No me hubiera pasado por la cabeza, ¿eh? Ah, ¿verdad? Bueno, por la cabezota, pues. Lo cierto, gente de Yucatán. Los amo. Mi mamá, hijo. No salgas, que hay un loco allá afuera. Mi compa afuera esperándome. No mames, parece secuestrador, güey. ¿Qué somos? Polvo somos. Y en polvo nos convertiremos. No te hagas pendejo. Güey, es que esta es la más peligrosa, güey. Cuando te abrazan después del delicioso y te avientan la venenosa. Por favor, Dios. Dame una señal. La señal. Ah, no mames. No, juguitos. Es fácil. Matemos a Batman. Sí se parecen, güey. 2018. Hijo, encontré una foto de tu abuelo. 2060. Hije, encontré una foto de tu abuele. Ufa, padrino. Listo para el estreno de Barbie. O lista, o liste, como sea. Cuando mi mamá está en otro asiento del bus y pasan a cobrar mi pasaje. No sea así, si no me van a bajar. Los hot dogs después de un minuto y medio en el microondas. Sí es cierto, güey. Se rajan bien feo. Amor, se rompió la tubería. Háblale al plomero. Si lo arreglas tú, te doy permiso a que salgas todo el fin de semana con tus amigos. No mames, dime más qué hay que arreglar, güey. Dame un chance, pero un mes. Yo después de pagar inscripciones útiles y uniformes escolares. Es un billetote, ¿no, juguitos? Cuando domine el verbo to be, no diré nada, pero habrán señales. Les digo que están buscando el amor en el país incorrecto. También le tengo que declarar al SAT el haberte conocido porque lo pagué muy caro. Sí. Los efectos de ir a 30 gimnasios. Ir el ash, güey. Ah, perrillo, güey. Las maestras mañana presumiendo a su nuevo grupo en Facebook. ¿Por qué en la brujería piden amarrar a un vato? Mija, pide ser millonaria. No seas tonta. Sí, güey. Pidan cosas útiles. Entre más crezco, más entiendo este güey. Definitivamente, sí. ¿Por qué los arqueólogos solo encuentran huesos de hombro de mujer? Y no de los otros 98 géneros. Este video sí estuvo muy incorrecto, güey. ¿Cómo olvidar cuando Vox Bonny le disparó un vato del público porque no dejaba de toser? Ah, la madre, güey. Imagínate. ¿Qué oso publicar que el papá de tu hijo no se hace responsable? Si a él le vale verga, imagínate a nosotros. La neta, güey. No te creas. Mándalo, amiga. Mujeres le hacen una chiquitrosca al novio. El... ¡Auch! Así no se hace, mujeres. Sí, güey. Se enojan. ¿Sabías que hay más aviones bajo del agua que submarinos en el cielo? No mames. ¿Por qué será, güey? Esto sí está muy raro, ¿no? Yo en mis historias de Instagram. En mis close friends. Pues sí, güey. Ya les iba a pedir la de mi razón de ser. No mames, sí se andan armando una bandita sinaloense. La ruta nos aportó otro paso natural. Se escribe igual al derecho y al revés. Sí, es cierto, juguitos. Inténtenlo y es verdad. Mi carnal pensándose hacer fiesta por su cumpleaños. Oh, baby shower. No. Oye, pero este es de pura alcohol, padrino. Estoy seguro que si lo deja en un mes baja como 60 kilos. Juguitos, ¿qué pasa? Pues nada, ya saben que les traigo los mejores baby showers. La galaxia, espero que los disfruten y que se rían bastante. Por cierto, si no estás suscrita o suscrito, pues ahora es cuando para hacerlo. Pica la campanita para que YouTube te envíe una notificación cada que saque un nuevo video. Ponte en 400. Oye, pero ¿de dónde le van a salir las otras 300 patas, güey? A menos que invite a otras tres. Ah, estaría padre, ¿no? A veces cierro los ojos y pienso. No manches, no veo nada. Ya saben que me maman los memes malos. Firulais, ¿no viste una bolsita con polvito blanco que dejé encima de la mesa? Firulais, no. Bien trabado, padrino. Escuchando puro commander. Mi abuela cortando hojas para un té. Espérese, abuelita. Pero no le digas, vamos a caminar porque le duele todo. Tal vez no llevaste útiles a la escuela. Pero tu mamá irá a ver a Sebastián. Ya trae a división minúscula. Pues son prioridades, padrino. Mejor ya vámonos. Está bien raro el otro equipo. No mames. ¡Corre, juguito! ¡Oye! Que estos traen tenis. Mijo, ¿cómo supiste que soy jefa de enfermeras del IMSS? Ah, perrillo, güey. Güey, sí. Es la que te canaliza y te poncha todas las venas. ¿Y yo qué culpa tengo de que te lleven de a huevo al kinder? Morro pelado. Pero al que hay que reclamarle realmente es a su papá o a su mamá, güey. Peladitos. ¿Cómo que mi billete es falso, doñita? Ah, caray. Ahora sí que te tomaron el pelo. No sabía que ya usaban mis fotos para los billetes. Gracias por cambiar mi vida. Me acabo de cagar en tu cama. Qué asco, güey. ¿Por qué lo haces, Milaneso? Prefiero pasar vergüenza que pasar frío. Vámonos. No mames. Ahorita dónde está haciendo frío, güey. Perro calor. No mames. Ya le embarazaste. Envidioso. Egoísta. Atascado. Hambreado. Güey. Pues es que los que agarran morra guapa en corto. Ahorita se subió mi ex al camión y no traía el dinero exacto para su pasaje. Me quería reír, pero al final solo le dije, pásale y no le cobré. Ah, güey. Oye, qué se sentirá estar en la cima del éxito. Ya le andan poniendo banderas de México al carro. Ponle placas mexicanas primero, mijo. Güey, güey. Yo siempre quise tener un carro de chocolate. Como las mujeres apuntan a un buen hombre. Sí, güey. Nunca le atinan. A este truco lo llamo ver memes en horario laboral. Dense, juguitos. No pasa nada. Papá, ¿cómo hiciste para que mamá se enamorara de ti? Ella creía en esa basura de astrología. Así que le texteaba horas como a las 11.11 para que ella pensara que era el destino. Qué leyenda. Este güey es estrategia y mira, así funciona. Güey, ya no vengas. Se canceló la fiesta mexicana. Era el Miguel Hidalgo, este... Ponqueto, güey. Darqueto, emo. Si te ganaras 30.000 y tu mamá perdiera un ojo y la operación costara 29.000, ¿qué harías? Comprarle un Lamborghini y un parche para el ojo. Vámonos a dar el rol, Nick Fury. Este es un gran plan, güey. La neta. No sé si yo lo haría, pero... Güey, está tentador. Aparte, no mames, ¿cómo? O sea, se refiere a millones, ¿no? Porque un Lamborghini no cuesta 30.000 dólares. Ah, no, pendejo está en inglés, sí, cierto. Perdón, güey. Yo con dos horas en el gimnasio y haciéndome pendejo en cada serie. Tócale, papito. Lo más difícil de tener un niño pequeño no es alimentarlo ni educarlo. Lo más difícil es lograr que sobreviva. Estás bimbo, tijona. Yo, güey. Cuando me regalan, este... ¿Cómo? Nito se llaman, ¿verdad? Ya no, ya le cambiaron el nombre. Tengo una familia que alimentar. Yo robo por necesidad. Seguramente yo trabajo por diversión, hijo de la chingada. No mames, esa es pura mamada, farsa. ¡Qué linda pelirroja! ¡Ah, caramba! Es una mazorca de maíz. Si la roca y Emma Stone tuvieran un bebé... ¡Ah, no mames! O sea, aparte el bebé le saldría de la vesícula, ¿no? Y del riñón, güey, de tanto tomar coca. Cuando te dan agua de calzón con tierra de panteón, veneno de cobra y pelos de sobaco. A tus órdenes, mi amor, chiquitita, cosita deli. Mujeres, si quieren un novio o esposo, bueno, búsquenlo de apellido Bayer. Porque si es Bayer, es bueno. No mames. Este está muy pendejo, güey. Güey, ya son memes de señor, ¿qué quieren? Cinco minutos para encabronarme. Cinco horas para desencabronarme, sí, güey. Cuando un vegano va a 140 kilómetros por hora en un DeLorean. ¡Ah, perrillo, güey! Como las pinches vacas dejando ahí su rastro. Bueno, te dicen que algo falló en la nube y lo están arreglando. Los angelitos son ingenieros, mira, no sabía. Si me voy a Canadá seis meses a trabajar y regreso a mi país, ya la hice. Tantas veces lo he escuchado. Actúan como desconocidos, pero los dos ya saben que ya se comieron hasta con pan. Güey, el que come callado, come doble. Cuando tu correo termine en arroba hotmail punto com. Con permiso, abra un paso a un anciano. Siempre hay alguien que se esfuerce en ser más godines que otros. ¿Por qué? Lleva un clip ahí. ¿Qué han o rips, güey? La morra de las 3,790 reacciones. ¡Soy horrible! Yo con mis tres reacciones. Cada día más facha. Es que son puros sims, güey. ¿Cómo se ve el esqueleto del animal? ¿Cómo lo recrean los científicos? El animal. Se ve tierno, güey. La del tarot. No te quiere, güey. Yo. Guaraje bien, por favor. Me tiene que querer. Platica demasiado sobre aquella vez que fue a Europa. ¿Por qué maman tanto, güey? Bar la próstata. Especial para hombres maduros. Este sería el bar perfecto, güey. De verdad. Iba a lavar los trastes, pero vi al detergente concentrado. Y no quise interrumpirlo. No mames, este video lo voy a titular memes tontos. El día estuvo pésimo. Lo único bueno eres tú. Oye, necesito decirte algo. No mames, ya mamó. ¿Has visto mi chicle? No. Güey, y si truena sale caquita. ¿Cómo nacen los mentirosos? Ustedes se quedan acá mientras yo voy a investigar. Sí, güey. Los narcisistas. ¿Cómo mandan a los niños de ahora a la primaria? ¿Cómo me mandaba mi mamá? Y con cinco barros te alcanzaba. No mames, terminabas lleno. Hasta vomitabas. Me decía bebé y me dejó al mes. Estado en adopción. Me llevo como mi papá y mi abuelo. Güey, no mames. Póngale un nombre distinto a sus hijos. Todos usando gel antibacterial. Y yo en la chamba. Y luego en la noche porque se pregunta por qué le duele la panza, güey. Tomás Jalan. Y sandalia. Güey, la sandalia sí se parece. Yo creo que hasta así es ella, ¿no? El profe, les presento a su nuevo compañero que viene desde África. El compañero, soy de Veracruz. Del mismísimo puerto, profe. Güey. Un saludo a toda la pandilla de Veracruz. Juguitos, ¿qué pasa? Pues nada ya saben que les traigo los mejores veracruzanos de la galaxia. Espero que los disfruten y que se rían bastante. Por cierto, si no estás suscrito o suscrito, pues ahora es cuando para hacerlo. Pica la campanita para que YouTube te envíe una notificación cada que saque un nuevo video. Calibre 22. Unos corriditos. Las guitarritas, padrino. Díganos su secreto, don José. Pues una vez estaba borracho y me di a mi compadre. No, don José, de su edad. Ah, con manzano. Y usen globito, güey. Ah, vince, don José. Loco, güey, güey. Un jalecito más terminado. Los clientes nos prefieren. No mames. Güey. Pero mira, es una buena solución, la neta. Ya se terminó de echar la placa. Se pandió poquito, pero es por el calor. Ya con el fresco se endereza. No mames. Se le va a caer en la pinche cabezota, güey. Va de picada el avión, turbulencia o algo similar. La señora de atrás lleva los huevos en la garganta. Ah, no mames. Como el López Dóriga. Güey. No mames. Qué pedo. Cuando te empujan bien fuerte en el pastel, férate. No me hagas ojitos, ¿va? Jefa, ¿dónde está mi carnet del seguro? Me madriaron en el baile. Yo por eso no voy, güey. Luego se ponen bien loquitos. Mi tía se volteó. Se hizo lesbí. Pendejo. En su carro. En su carro, güey. Verga. Ya, amiga. No te creas Barbie solo porque tu Wendy es de Ken. ¿De Ken sabe quién? El Berrie, el Eto'o, güey. No mames. 2019. Tremendo cambio, padrino. Sobre todo era Sazoleo mucho. La verdadera razón de la caída de Teotihuacán. Lo que el INA no quiere que sepas. Imagínate, güey, que Godzilla fuera mexicano. Es un PNG, lo juro. Es mentira. Así es cierto, Google Chrome. Deberías arreglar eso, ¿va? Ya, buen pedo. La de chambear no se la saben. Qué miedo depender de la beca para tener dinero. Más si eres vato, ¿eh? Ah, perrillo, güey. Dime que estudias derecho sin decirme que estudias derecho. Mi mamá. Ayúdame con las bolsas del mandado. Y yo. El más chingón, güey, es el de los calcetines Nike con zapatillas. Se ve bien. Solo para recordarles que sus novias tienen un compañero de trabajo así. No mames, sí es cierto, güey. Y si dicen que no al chile, qué mentirosas. Once. Once veces me has prometido que no vas a volver a comprar tacos de la calle. Siempre te fallo, señor. Perdóname. La tarjeta de crédito más poderosa de todos los tiempos. No, oye, esos güeyes saben al dedillo cuántos centavos debes, ¿eh? El amor está en el aire. Yo. Oye, esta señora se parece al chabelo, ¿no? Es el chabelo caucásico, güey. Ni modo, no quisiste por las buenas. Vámonos a Catemaco a hacerte un trabajo, cómo no. Abandona ese cuerpo. Se dice cuerpe. Es peor de lo que pensaba. No, esos bien incrustadotes, güey. Literalmente el primer baneo de la historia. Por loquillo el satanás. Mido 1.70, perdón. Pero no salgo con vatos menores al 1.80. Espérense, espérense. El minion está diciendo algo. ¿Cómo hacer dinero? Trabajando. No mames. Te aparece publicidad. De algo que buscaste en Google. De algo que dijiste en voz alta. De algo que pensaste. No mames, sí, güey. Sí ha pasado. ¿Cómo criar hijos y que no salgan imbéciles? Estrategias científicas para una buena crianza. ¿Y por qué sale un niño ahorcando un dinosaurio? Estos podríamos ser tú y yo, pero no te mueres. No, está bien. No te mueras, mi amor. ¿Alguien más por aquí que le esté afectando tanto la super luna azul estos días? Ahora que... No mames, güey. ¿Qué pedo? En conclusión, yo te recomendaría no nacer. Está caro todo, sí, güey. El güey que... El güey que sobrepiensa las cosas. Cuando nos roban un gol. Cuando nos roban los servicios básicos y todos los recursos naturales. Ahí no conviene hacerla de pedo. Disculpen que no salude, pero a mí la gente que revende los pasteles del Costco me da asco. Pues, ¿qué tiene, güey? O sea, el negocio de Costco es vender. Ya le vale madre lo que los clientes hagan con sus cosas, ¿no? No está difícil adivinar el género de este carro. Ufa, padrino. Imagínate que agarre mal un tope, güey. Sí se le quedan ahí. Ven, hijo. Lo necesitas más que yo. Pero ya tengo una licenciatura, tía. En México. Sí, güey. ¿Y le gusta la docencia? ¡No! ¡Contratado! En mi universidad. Sí, güey. Saludos a mi carnalito el Tabby. Mi mamá. No te vayas a tatuar tonterías. Yo. Bien. No mames. Sí es un gran tatuaje, güey. De desmadre sí está chido, güey. Ritual de lavado de manos. Ah, mira. Qué pedo con los guachicas, güey. Están bien cabrones. No mames, güey. Según yo, a mis 25 con coche, casa y pareja. Y ahorita ando viendo quién me presta un 10. Sí soy. Ejecutar. Ejecutar como administrador. Ya los de cuello blanco. Ya falta poquito para pegar el grito. ¡Arriba esa pata! Ah, no. Perdón. Era Riva Zapata. Ahora. Pero si este es de la revolución, mijo. No mames, güey. Oye. Hasta para hacer memes hay que haber acabado la pinche secundaria, padrino. No mames. Bienvenidos al primer día de clases, jóvenes. ¿Alguna duda? ¿Cuándo salimos de vacaciones? Este es el güey que hizo el meme de Zapata. Cero dudas. Amor, quiero casarme donde fue nuestra primera vez. No se diga más. Ufa, perrillo. Ahí en la milpa, güey. Cuando me vaya de viaje no diré nada, pero habrá señales. Me perdí. No mames. Pues pregunta, güey. Me voy a tomar tres cafés con pan. Tipo Paquita, la del barrio. El primero por capricho. El segundo por coraje. El tercero por placer. Bueno, tienes 27 y agarras la fiesta como si tuvieras 18. Creo que me voy a morir. No puedes dejar de comer pan. Grupo de autoayuda. Roles de canela. Sesiones martes y jueves 7 y media. Informes. Ya no quiero tragar pan. Arroba gmail.com. Línea de ayuda. 0800. Rol de canela. Oye, estos en México no son muy populares estos grupos, ¿no, güey? Acústica. Eléctrica. Está muy bueno, padrino. Juguitos. ¿Qué pasa, pues? No, ya saben que les traigo las mejores sillas acústicas y eléctricas de la galaxia. Espero que las disfruten y que se rían bastante. Por cierto, si no estás suscrita o suscrito, pues ahora es cuando para hacerlo. Pica en la campanita para que YouTube te envíe una notificación cada que saque un nuevo video. Creí que solo le pasaba a los nenucos, güey. Se abolló todo. Oiga, ¿por qué no ha ido a los jalateros, güey? Tal vez con Polish sale, padrino. No sé si revisarle la tarea o encargarle tres opes de ti. Su mandil. Se ve bien bonito. Lo quiero abrazar. Con un cliente en la cárcel. Pero con un pendiente menos. Buen día a todos. No mames. Un saludo a todos los abogángsters. Cuando te arrepientes de tus pecados y al final brindas con una tecate. Qué fuerte. Qué rico, güey. Pero cómo tecate. No mames. Barabara. Tengo 10 bultos de cemento. Con ese, güey. Se me mojaron y se hicieron piedra. Pero aún pueden servir. 200 baras además, güey. No mames. Tremendo piquete de ojos. Mi jefe. Trae el patín y una tarima. Yo bien chambeador. Ah, no mames. Qué campeón, güey. Ese adorno, esa madre seguramente. Cuando alguien me dice, cuídate. ¿Qué está tomando? Se me antoja. Mi novia me da un beso en el cuello. Yo. Mames. Qué rico, güey. Escombro. Lo vendo en 500 al que venga por él. Ojo. Lo vendo. Pero sí. ¿Se vende? O sea, no. Se regala, no, güey. Según yo. Qué chingón. Ha de ser trabajar como botarga de mamá coco. Todo el perro día sentada. Pues está viejita, güey. ¿Qué quieres? Que se ponga a bailar, güey. Qué pedo. Argentina. Hazte la vasectomía. España. Hazte la vasectomía. Chile. Hazte la vasectomía. México. El chile sin semillas pica más sabroso. Pues sí, padrino. La neta, güey. Es como un alacrán sin veneno, pero aún con el aguijón. Cuando no sabes si te dieron una receta o es una invitación de 15 años. Amoxicilina 250 cada ocho horas por cinco días. No mames, güey. Pues sí está bonita, ¿no? Ya me hace falta un blowjob. ¿Cómo se dice? Cuando uno se pone bonito. Pues también con ese, ¿no, güey? Enric Abil, ¿segura? Yo sí, segura. Ah, la madre, güey. Cuando se te sube el muerto, pero está guapo. A ver, súbete otro ratito, güey. ¿Tan cabrona la urgencia? Era el chaval más cariñoso y más amable que existía. Y nadie lo varoló. Siempre pregunto lo mismo. ¿Por qué madres le ponen flash cuando se toman selfies, güey, en el espejo? No sé si reír o carcajear. Hola, amorcito, ¿cómo estás? Hola, Roberto. Solo quería agradecerte por los útiles escolares que le compraste a mis hijos. Sus zapatos y sus tenis y sus mochilas nuevas y por los mil pesos que me diste. Y gracias por comprarme el gas. No sé cómo agradecerte tanto que hiciste tanto por nosotros. Pero ayer me habló el papá de mis hijos y me dijo que volviéramos. Ah, no mames. Y ya estoy con él otra vez. Perdóname, me siento muy mal por ti. Yo no tengo la culpa. Ah, no. Y yo tengo... Ah, bueno, lo acepta. En último favor. Si tendrás 200 pesos que me transfieras para que este se vaya a buscar trabajo, te lo agradecería. No mames, carnalito. Yo en ese momento, güey, la bloqueo. El de tránsito llegando a su casa. Ufa, padrino. No, pues hoy sí va a haber cena de lo rico, eh. Yo en mi cumple, si Dios quiere. Yo ni tomé en el mío, güey. Que sigue después el 69. El 70. ¿Y por qué pusiste la...? Ah, no mames. Pues es lo normal, ¿no, güey? Mi mamá. Voy por ti a la fiesta. Yo en la iglesia. El mundo al revés. Nunca adelante si estás en doble línea o en curva. No mames, este güey todo mal. Te has de ver bien hermoso cuando duermes. Yo durmiendo. Trae destapador incluido, padrino. No mames. Lo rico, güey. Para la más cachonda de la uni que llegara tu vato o tu morra así, güey. Me dan ganas de abrazar al dueño de la camioneta. Y si me dejaste fue por hambre. Porque amor nunca te faltó, chiquitita. Tu cara cuando el payasito te agarra para sus chistes. Ahorita saliendo. Vas a ver, culero. Mi mamá. ¿Qué van a hacer cuando yo me muera? Yo. Ah, ¿cómo se hace el caldo de pollo? Pasa la receta, jefa. No me conformo con menos. Merezco un güey mamado. Barbón. Buen proveedor. Bla, bla, bla. Ah, ¿pero qué tiene que ver una cosa con otra, güey? O sea, porque quieres o no pueden pedar o qué. Bueno, a ver, a ver, a ver. Si lo dijera un hombre y estuviera así en la banqueta, pues dudo mucho que alguien lo tome en serio, ¿verdad? Si le encanta la peda y anda en el desmadre, pues ojito. Jason Statham a sus 54 años. Yo después de una chiquitada de marmota, güey. Pues cansa, no mames, no lo hagan. Pónganle ofrenda al güey que se quiere comer a todas por muerto de hambre. El pie plano le dicen. Pisa parejo. Tranquilo, precioso. Yo pago. Y luego no, no hacen la finta ni de pagarla ni nada, güey. Cuando por fin es sábado, pero traes el cansancio de toda la semana encima. Es un dementor. Es como un vegano que come carne escondida. Pues sí. La tipa a la que le caes mal espiándote en cuentas falsas. Hay güeyes que también hacen esto, güey. Tienen mucho tiempo libre. Amor, ven a mi casa. No tengo para los pasajes, amor. Vente a pie, yo acá te doy agua. Hijo de Dios, güey. No mames. Morras, si un güey les dice esto, ya déjenlo. Ya llévenme a esterilizar. Pienso en puro delicioso. El taxista de la Ciudad de México viendo que va saliendo de un concierto. Son mil quinientos. Espérense, si la picadera de ojos era ahí adentro, no aquí afuera. Pues perdón por nacer, Netflix. No sabes qué ver. Te recomendamos que te trague el infierno. Si mi leche fuera tinta y tú me prestas un tintero, con la punta de mi acá te escribiría te quiero. Este es un poeta, güey. Doy por inaugurado las mejores fechas del año. Ya se viene, juguito la engordadera. Tío, se equivocó de número. I'm sorry, mija. It was an accident. Neta, perdón. La tuve que censurar, güey. No mames. Habla bajito, güey. Que ya se durmió el Green Day. Ahora hasta octubre se despierta. Cuando intentas aprender magia, pero algo sale mal. Prepárate para dar el grito, mija. Papadrino, se va a aventar los del Spider-Man. Lo mero, lo mero rico, Padre Santo. Juguitos, ¿qué pasa? Pues nada, ya saben que les traigo los mejores gritos de la galaxia. Espero que los disfruten y que se rían bastante. No más no vayan a despertar los vecinos, juguitos. Luego van a despertar envidias. En fin, espero que los disfrutes. ¿Y cómo? ¿Ya dije eso? Ni me acuerdo. Espero que los disfruten y que se rían bastante. Por cierto, si no estás suscrito o suscrito, pues ahora es cuándo para hacerlo. Pica a la campanita para que YouTube te mire una notificación cada que saque un nuevo video. Unas pitufi carreritas. Güey, los zapatitos. No mames. Va bien tendida, Padrino. Tendida como bandida. Un clásico, güey. No mames el ñacos, güey. Tutorial para ojos, güey. Ay, mi hija, no mames. Más bien el tutorial para quedar ciega. Ya empezaron a subir fotos de sus morrillos de la tarde. Güey. La chelota y el tabaqui, ripadrino. No, lo pinche es delicioso, güey. Que la Santísima Virgen de Guadalupe y el Licenciado Benito Juárez nos protejan de todo mal. Del mal amén, güey. Oye, ¿por qué se tatuó a Benito Juárez, güey? ¡Maldito temblor! No. ¿Qué trago este, güey, alfalfa o qué? También que hay que comer plantitas, pero tampoco mamen, güey. Así, porque es prestada. Ufa, Padrino. Nada más no la vayas a regresar toda bollada, güey. Dale, lo suyo con amor y pa' su casa. Gato en bancarrota. Pues se lo tragó todo, güey. Está bien gordito como yo. Cobrador de electra de día. Bailes de despedidas de solteras en la noche. ¡Ah, perrillo, güey! Pues impriman más pasteles del Costco y ya. Ah, yo, güey. Se me antoja un pastelito. Raza, la neta, pensé que era Beto de Plaza Sésamo. Güey, sí parece. Al menos los temerarios avisaron que se iban a separar. No que tú ni a Dios me dijiste, condenadota. Cuando me dicen, ¿te puedo robar un minuto? Todos los partidos roban, güey. Todos. ¿Me da tres entradas, por favor? ¡Claro! ¿Para qué película? Güey, dicen que la de la monja 2 está muy buena. Invítenme, juguitos. Dime, chavo. ¿Me veo bien o me veo fea? Las dos cosas. ¿Cómo que las dos cosas? Sí, porque te ves bien fea. Pinche chavo mamón. Por eso no coronas, mi rey. Oiga, licenciado. Si le embarazo en el carro, ¿lo cubre el seguro? Güey, pues es que si es un accidente, pues sí, no, güey. Tendría. Mamá, ven a buscarme pronto. No me gustan estos niños. Me están molestando. Hija, son tus alumnos. Ahora, ni modo. Chinguese. Sí, sí, a la verga. Ahí apartan el pastel. Güey, es el mismo meme de hace rato. Güey, está bien bonito el perrito. Se desquita con una pared. Típico machito. Eso, amigue. Amigue, güey. No mames. Yo chingue y chingue que quiero ir a la feria. Yo en la feria. Es que, güey, no te ponen ni un lacito para que no te salgas. Chale, jefa. Casi me llevan al bote. Ufa, güey. No, pues también no mames. Algo más discreto, güey. Me decidí por este carro porque es el que tiene portamazapán. Ufa, padrino. Está bonito, ¿eh? Anoche soñé que éramos ositos. Ay, qué tierno. El sueño. No, no, pues hasta los ositos tienen sus perversiones. Ven a mi casa y hablamos en mi cuarto. Güey, creo que todos hemos aplicado esta, ¿no? ¿A poco no se antoja uno? No mames. Todo verdoso, güey. No mamen. No le den taquis juegos a los bebés. Chicas, ojalá algún día tengan una relación con la confianza que yo tengo con mi novio. Me deja ser el delicioso con quien yo quiera y no se pone celoso ni tóxico porque sabe que lo importante es que solo lo amo a él. Oye, güey, ustedes estarían en una relación así, sean sinceros, güey. Yo al chile no. Yo burlándome de mi mamá porque no sabe usar Netflix. Yo haciendo un trámite. No eres libre. Tú no eres libre. Pero vives en una jaula y tú pagas para tomar agua. Sí, güey. Cuando escuchas tu voz en tus videos del concierto. Según tú bien afinado, ¿no? Y cantas horrible. Yo esperando a que se me haga tarde. Esto es como procrastinar, ¿no? No time for achicopalarse. It's time for sonreír. Sean felices, juguitos. Asesinos seriales. Psicópatas. Gente que toma agua mineral sola. Sabe rica, güey. Pero nada más la topo, chico. Bueno, me gusta más. Oye, pero aquí donde voy a ver la del guasón. Yo dije, el gruesón. Ufa, güey. Y los resartes del colchón no son lo único que te van a lastimar, princesa. Acabo de salir de una cita con este chico. Y miren cómo vino vestido. Güey, pues la del bicharraco, el comandante. Buen outfit. Suena la alerta sísmica. Los mexicanos. Güey, mi canción. Estos memes los pongo porque ya son un mes de temblores, güey. Ojalá que este mes no suceda. Tu mamá tiene only flans. La tuya vende pasteles del Costco. Cuando ya leí el mensaje tres veces y no sé qué contestar, pues no contestes, güey. El 70% de tu cuerpo es agua. Y oh, una chebecita, güey. Yo, próximamente, si mi situación económica no mejora, sí voy a hacer, juguitos. La neta. Soy capaz de muchas cosas. Simplemente carezco de capital, como todos, juguitos. Nacido para ser punk. Obligado a sabérmela de chambear. Ni modo, güey. No chambing, no comes. Donde se tira el río. Saca como 10 mojarras. No mames. No, el mismísimo terror de los mares, padrino. Esos eran los que andaba reclutando Jesús, güey, en el Nuevo Testamento. Juguitos, ¿qué pasa? No mames. ¿Qué pasa, güey? Nadie sabe que les traigo los mejores pescadores de la galaxia. Espero que los disfruten y que se rían bastante. Por cierto, si no estás suscrita o suscrito, pues ahora es cuando para hacerlo. Pica la campanita para que YouTube te viera la notificación cada que saque un nuevo video. En la peda me dijeron un caldo. ¿Qué? No mames, morra. Ya vente cenada. A pasarme las fiestas. No mames, mi hija. El gran calido, güey. Mis papás están discutiendo y mi mamá le dijo. Mis hijos salieron pendejos por tu culpa. A la madre, güey. Este ya es otro nivel de odio, güey. Güey. Si no son felices, divorciense. ¿Todo listo para la uni? Ufa, padrino. No, pues lo mero pinche es delicioso, güey. ¿Cómo? ¿En serio es un uniforme y no disfraz de Halloween? Mi jefa buscando sus mayones. Yo bien calientito en el jale. A huevo, güey. Ya quiero que haga frío, pero vivo en un horno. Felipe Calderón cuando se entera que las mujeres toman gratis. Ah, no mames, güey. Igualitos. A la madre, güey. Bro, me falta una gallina. ¿No la has visto? ¿Y yo? Ah, sí, güey. Bien entusada, padrino. Este creo que lo puse recientemente, ¿no? Pero no mames. Aparte, 10 gallinas. Esa madre es un guajolote, ¿no? Siempre espectador, nunca protagonista. Tomándose todos sus pescaditos. Qué rico, ¿no? Busco mujer recién engañada. Que me venda barata la moto del marido. Estaría muy bien, la verdad. No sé si pedir un kilo de carne o un kilo de coca. Güey, y dicen que no hay un universo paralelo. Yo pensaba que periquear era hablar mucho. Y yo diciendo que periqueo todos los días. Pues es que vas a una carnicería que no diré cuál. Mi papá deja un six en el refri. Yo. Hasta te brillan los ojitos, perrillo. Vayan preparándose para mi cumpleaños. Oye, pero me mama la idea del asador hecho con una jaula de cotorros, güey. No mames. Bueno, por lo menos espero que lo haya limpiado, ¿verdad? Con una cebollita. Buenas tardes. Busco desvergue para hoy. Tengo 85 pesos en mi monedero Chedragui. Ah, pues ni para medio six, güey. Mi gente, ¿cómo me quedaron las chocobananas? Estoy pensando en emprender. Oye, hermanito, hay que tomar más agua, ¿eh? Y comer más fibra, güey. Comerte unas hierbitas de vez en cuando no te caería mal. Septiembre pinta, chido. Güey, el perrito. No se pasen de rosca. Ya, mija. Deja de subir tantas fotos de tu bendición. Lo veo más yo que su papá. Al rato te deposito yo mejor. Si al papá no le importa, imagínate a nosotros. Busco gringa que quiera papeles mexicanos. A lo mejor sí les interesa, ¿no, güey? Tinaco de asbesto. 300 pesos. Pero tienen que quitarlo y bajarlo de la azotea. No mames. Chico, güey, es más es madre. ¿Cómo te funciona el Face ID con esa doble cara? Sí, güey. Mi amiga, la que se sabe toditos los corridos de Alfredito Olivas desde el primer álbum hasta el actual. Qué caballeroso me dejó pasar primero. Qué cosotas. No sean nacos, güey. Si van a dejar pasar a alguien que sea por genuina caballerosidad. Puercos. El profe. Eso lo debieron haber visto en la prepa. Yo en la prepa. Oye, güey. Pues, ¿por qué están durmiendo? Ah, no, pues sí se antoja una siesta, ¿no? Natapluma, ya ponte a comer y deja esos libros que en TikTok dijeron que eran malos. Ah, me encanta el póster de Jenny Rivera allá al fondo. Míralo 10 segundos y fíjate qué hace el pez. No mames. Y yo aquí como pendejo. Va, Eva. Prefiero mil veces quedarme en casa que salir de antro. Ufa, padre. No, pues cualquiera, ¿no? Mi amig se cancela la fiesta de disfraces. Y yo... Este está muy... ¿Por qué estoy poniendo memes de Halloween? Si todavía falta un mes, güey. Ya hice dos sentadillas. Tampoco me quiero volver muy nalgón en Navidad. No, yo sí tengo que hacer. No tengo nada. La última vez que salí. Y eso con permiso de alguien más, güey. Original Netflix Disney. No mames, sí. Viniste a echar pata o a reírte de mi cobertor de Tandena, Tanael Cano. Pues se pueden las dos, no son mutuamente excluyentes. Comiendo feas, cualquiera es mujeriego. ¡Oh, chinga! No hay que discriminar. Cuando el cliente no pregunta mamadas, compra, paga y se va. ¡Qué agradable sujeto! Él es Miguelito. Nació con un problema en sus ojos. Vamos a apoyarlo. Por cada like se donará un peso. Pinche Miguelito, cabrón. No, pues, güey. Encontró el peor vicio que puede agarrar un hombre. Aquí está tu ponche, preciosa. El piquete al rato te lo doy, chiquitita cosita deli. Como cuando en lugar de saludarte el guitarrista, te saluda el bajista. Güey, la neta, yo admiro mucho a los bajistas. Me mama ese instrumento. ¡Pare de sufrir! 3 por 87. No mamen, digan dónde para ir. Si tenías una libreta como esta, te apuesto lo que quieras que te duele la asiática. Igual que a mí. A mí todavía me tocaron estos, pero ya muy poquito tiempo. Mi mamá, aprendan a mi príncipe. No sale a fiestas y no pistea. Cayó, ¿no, cabrón? Y uno queriéndose ir a Europa. San Lorenzo, Tlacotepec. Ah, pinche cartel bien chingo, güey. El Natacano, Megadeth, Grupo Marrano. Cadetes de Linares. No mames, Slipknot, güey. No, otro pedo. Con frijoles, con chicken. Oye, sí se parecen un chingo. Solo hay dos sexos. ¿Dónde dice eso? En el ADN. Güey, en este video. La morra pudo haberle respondido mil cosas, pero decidió callar. Alguien, queso Oaxaca. Cualquier oaxaqueño. Así se ofenden, güey. No sabía. Cuando te dicen que ya estás grande para mirar Dragon Ball. Sostén mi infancia. ¿Algún problema insecto? Yo si me lo encuentro en la tele Dragon Ball, le dejo, güey. No mames. Estás hasta el huevo. Esas pláticas profundas, ¿no? Muy introspectivas que tienes frente al espejo. Nenis, abro pedido. Pasteles a 80 en la rebanada. Muy ricos. La verdad, na mames. Y el pastel completo cuesta 80. Alguien, ¿por qué no te conocí antes? Y yo antes. Ufa, güey. De las divinas. Qué fácil es ser secretario de cultura. Te pones tu guayabera y ya. Pues sí, güey. Quien tenga mi muñeco vudú. Chiquitela en la marmota. Para que me pueda dormir. Eso no funciona, güey. Mejor mediten o algo así. Estudiantes. Chat GPT. Wikipedia. La Wikipedia bien triste y olvidada, güey. ¿Alguna vez donaron a Wikipedia? Yo no. Aquí disfrutando con mi media naranja. No mames. Güey, se van dando cuenta que... Conforme va acabando el video, yo pongo memes de cada vez más, señor. Güey, no mames. Me doy pena. Tu compa el que dice, pero que vayan morras chidas. El Dr. Octopus. Cuando el de atrás no se calla. Cien puta, güey. Bueno, pero pues también vas en un espacio público. No mames. Bien, mamonas. En Facebook y están de este tamaño. Sí, güey. Y cuidadito. Que midas menos de 2 metros 30, güey. Porque hay pedo. Juguitos. Esos son todos los memes por hoy. Muchas gracias por ver. Si te gustó el video, estaría súper cool. Que le des pulgar arriba. Que comentes y que compartas con tus amigos y familiares. Y si es tu primera vez en este canal y no estás suscrita o suscrito, pues ahora es cuando para hacerlo. Pica la campanita para que YouTube te envíe una notificación cada que saque un nuevo video. Hasta luego. Cambio y fuera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!